El gobernador Samuel García dio la bienvenida a los alumnos de la escuela Dr. Jaime Torres Bodet, en donde dio por iniciado el ciclo escolar 2022-2023. Fueron 1.061.889 alumnos de educación básica que regresaron hoy a las aulas y quienes serán atendidos por cerca de 49.105 docentes en 6.144 escuelas públicas y particulares. Tras dar la bienvenida, el Secretario Estatal dijo que para el gobierno del Nuevo Nuevo León lo más importante son las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la Secretaria de Educación, Sofía Leticia Morales Garza, destacó que el trabajo conjunto de sociedad y gobierno permitirá al Estado superar el reto de la pandemia y de la pérdida de los aprendizajes imprescindibles.